Atlixco será sede del Terceavo Congreso de la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas Puebla 2018, del 26 de julio al 29, en el municipio se presentarán el día sábado 28, con el objetivo de obtener la certificación de ciclovías recreativas, ya que cada fin de mes atlisquense realizan rodadas en las principales calles para fomentar esta actividad. Es un congreso latinoamericano que Puebla será sede del día 26 al 29 de julio, y Atlixco va a estar un día el congreso, que es el sábado 28, también Atlixco será sede, y la intención es que tengamos también la certificación por parte de la Red de Ciclovías de Latinoamérica, para que Atlixco nos certifiquemos como vía recreativa, que es lo que hacemos cada domingo, fin de mes. Víctor Zapata, presidente del colectivo Visitland, mencionó que esta actividad que realizan consiste en cerrar calles y crear un espacio para la convivencia familiar, de la misma forma incluir el deporte, dejando que los vehículos no motorizados, bicicletas, patinetas y triciclos, puedan desempeñar sus actividades al aire libre, sin preocupación de los automovilistas. La vía recreativa consiste en cerrar un espacio de una calle, una vialidad, como lo hacen en otras partes, por ejemplo en Puebla que lo hacen ya últimamente en la recta, hay una vía recreativa también en el centro histórico, entonces en Atlixco también tenemos vía recreativa, y es un espacio que se cierra los automóviles, y se abre para los vehículos no motorizados, como las bicicletas, patines, patinetas, triciclos, entonces es un espacio que se abre a la ciudadanía para la convivencia y diferentes actividades. Las actividades son diferentes, ya que el colectivo Bicitlán cuenta con escuelas de iniciación del ciclismo, así como juegos tradicionales para practicar clases de yoga y fútbol, ante ello el ayuntamiento apoya estas actividades en cerrar las vialidades y agilizar el tráfico vehicular. En Atlixco, por ejemplo, tenemos una escuela de iniciación en ciclismo, para los que no saben andar en bicicleta, tenemos también juegos tradicionales, tenemos clases de yoga, de zumba, hay escuelas también de iniciación de fútbol, estamos en conjunto con el ayuntamiento, nos apoyan también para cerrar la vialidad y que sea un espacio de convivencia. Sin embargo, la cultura de estas actividades proviene de otros países que los gobiernos han practicado, la cual les ha dado muchos beneficios, es por ello que las ideas las aterrizan en Puebla, como ejemplo, está el estado de Guadalajara, que por varios años han conservado esta actividad, obteniendo resultados favorables en casi ocho años. Pues es un programa internacional, que muchos gobiernos lo han tomado, y este es el ejemplo que también aquí en Atlixco lo quieren tomar junto con nosotros, Picitlán, que lo hemos llevado a cabo por iniciativa, están volteando muchos gobiernos a tomarlo. Tenemos el ejemplo más adecuado aquí en México, que es Guadalajara. Guadalajara ya tiene muchísimo tiempo con estas vías recreativas, que hacen en muchos kilómetros a lo largo de las calles céntricas de Guadalajara, y es muy famosa esa vías recreativa, tengo entendido que tiene como ocho años. Entonces, como que es el ejemplo aquí en México, se ha hecho en Latinoamérica, propiamente en Colombia, también como que fue el inicio de las vías recreativas en Colombia, y pues están expandiendo. Nosotros lo venimos haciendo desde hace cuatro años, y pues es un espacio sano de convivencia para toda la familia. El objetivo principal de estas actividades es crear conciencia y cultura vial para los automovilistas, ante ello incluir a la gente que se una a estas actividades sanas y alejen de las drogas y la delincuencia a niños y jóvenes. De esa manera la convivencia sea sanamente en familia, conocidos y amigos. Es la inclusión, incluir a la gente que anda en bicicleta, que se cree la cultura vial también, que los automovilistas dejen el automóvil por un ratito, que sepan que las calles son calles para todos, no nada más para los automóviles. Las vialidades son para gente que va caminando, para gente que va en bicicleta. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo también es tener unas actividades sanas, por eso los gobiernos lo ven como una buena opción para la activación física, dejar el sedentarismo, y que conviva la gente. Por eso es una gran opción que deberían de tomar muchos ayuntamientos. Es un ejemplo para que la gente conviva sanamente. Finalizó invitando a los atlisquenses que participen el día 28 de julio, ya que la principal actividad del Congreso es la demostración de la Escuela de Iniciación en Ciclismo. Los niños son la principal atención para competir en el futuro, formando parte de su medio de transporte y una disciplina. Iván Castillo, Contextos Noticias.